Gracias, Natalia. Un gran saludo para todos. Muy buenas noches. Información de la participación de Bolivia en los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima en natación. Hoy Karen Torres va a aspirar nuevamente a una medalla. Vemos imágenes de lo que ocurrió al mediodía de hoy en la piscina de La Videna allá en Lima, donde Karen Torres logró el quinto mejor tiempo de las clasificatorias en la prueba de los 50 metros libres. Anoche logró el sexto lugar en los 100 metros libres. Y hoy día va en busca, reiteramos, de la medalla, pero también de la marca para poder clasificar de manera directa en los Juegos Olímpicos de Tokio para el año 2020. Sí, muy contenta por mi segunda final. Contenta porque clasificé dentro de las cinco primeras. Y bueno, con una diferencia de dos décimas a la primera. Así que bueno, muy contenta y con muchas ganas para nadar la final. A pelear por la medalla esta noche. A pelear por la medalla. Estoy bastante cerca. Los 50 es una prueba en la que todo puede pasar. Así que aquí voy a dar todos los detalles para estar peleando por Bolivia. Y el equipo boliviano de racquetbol varones, compuesto por Conrado Moscoso y los hermanos Roland y Carlos Keller, logró superar en la semifinal por equipos a los Estados Unidos. Y mañana jugará por la medalla de oro frente a la representación de México. El racquet ya le dio al país una medalla de bronce y una medalla de plata. Carlos Keller's brother, Rolando Coco, just...